Bien, en este vídeo vamos a aprender a hacer escalados, pero programados dentro de la escala CX Supervisor. En el vídeo anterior hemos visto la monitorización de una entrada digital y una entrada analógica. Esta entrada digital 0.0 y la entrada analógica asociada al canal 200 de nuestro automata CP1H. Lo que voy a hacer ahora es ver que lo que estoy intentando aquí es monitorizar el aspecto del bastidor que tenemos en laboratorio y para ello voy a mostrar aquí una imagen. Añado aquí un objeto imagen. La imagen precargada la tengo ya cargada en la carpeta de la escala. Bien, y lo que quiero mostrar con esta imagen es el aspecto físico que trato de asemejar en mi escala con el bastidor. Aquí tenemos mis 12 entradas del canal 0, que son estas 12 entradas de la 0 a la 11. Mis 6 entradas del canal 1. Y aquí tengo 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. ¿Qué he hecho a partir del vídeo anterior? Pues bueno, en la entrada analógica le he añadido un objeto un objeto medidor giratorio, es este objeto, y lo he parametrizado asociándole obviamente el valor, el punto o la variable física de la entrada física a la automata cp1h asociada al canal c200. Lo he escalado entre 0 y 6300 ya que esa entrada a la al igual que todas las entradas tiene una solución de 0 a 6000, pero me da un exceso de 300 y llega, en lugar de llegar a 6000, llega 6300. Por lo demás, el resto de atributos lo he dejado al mínimo posible para intentar darle una semejanza parecida al botón del bastidor. Bien, pues voy a hacer lo mismo para mi objeto, para mi entrada analógica, en este caso la doy IN2, que está asociado al canal CIO201. Lo primero que voy a hacer es crear el punto asociado a esa entrada analógica. El punto va a ser una entrada a mi escala, que la voy a monitorizar cada 100 milisegundos. Le voy a denominar IN2, es un punto entero, en este caso, valor mínimo 0, valor máximo 6300. Es un punto que lo obtengo del PLC, y en concreto es el canal CIOC201. Añadir ese punto. Lo que voy a hacer es vincular ese punto al objeto visualizador giratorio GAUCH2, que lo tengo aquí. GAUCH2. Ahí ya ha creado. GAUCH2. Le va a vincular. Lo tenía vinculado. Lo voy a hacer de nuevo. Le vinculo a la expresión ya creada del punto IN2. Lo personalizo. Valor mínimo de 0 a 6300 y girando de menos 160 grados a 160 grados positivos. Todo este ángulo de giro. ¿Qué voy a hacer también? Ahora voy a hacer el escalado. Le estoy aquí vinculando todo el radio de giro a los posibles valores de 0 a 6300. Pues ahora voy a hacer el escalado conveniente para asociarlo, en este caso, al display, que me va a dar el rango en tensión. Para ello vamos a ver que el equivalente en tensión a 10 voltios son 6000 y el equivalente en tensión a 6300 creo que son 10,5. Para eso tengo preparado aquí el manual del automata. Y el manual del automata me dice que trabajando una resolución de 6000, pues tengo además, bueno, no tiene por qué ser preciso la conversión de la tensión al valor digital 6000, tiene un error de 0,3 o de 0,6 dependiendo de la temperatura. Y vamos a ver cuál es el valor trabajando de 0 a 10 voltios. Aquí hay menos 10 a 10 voltios. Vamos a ver que puedo trabajar de 0 a 10 voltios. Ahí tengo la recta conversión de menos 10 a 10. Voy a coger la de 0 a 10 voltios. La de 0 a 10 voltios, efectivamente, es esta. De 0 a 10 voltios me da un valor de 0 a 6000 y justamente lo que pensaba. Cuando llego al valor máximo 6300 me da un valor de 10,5. Sabemos que puede haber un pequeño error derivado de la conversión propia de la tarjeta. Y también va a haber un error derivado propio de la electrónica con la cual hemos construido el bastidor. En concreto, los potenciómetros tienen un pequeño error que lo vamos a poner de manifiesto cuando lo estemos simulando. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es coger este texto. Este texto está agrupado en concreto en el grupo INDOS. Aquí, en el subgrupo Group Visualizador INDOS, ahí el texto voy a coger y le voy a asociar añadir una animación con el editor de animaciones en el cual le voy a cambiar el valor analógico. El valor analógico que le voy a añadir ahora es el valor analógico INDOS, que va a ser en concreto sin convertir, con varios dígitos. Varios dígitos. Todavía sí convertir, luego lo convertimos. Vamos a compilar. Ahora todavía no estamos haciendo el escalado. Luego haremos el escalado añadiendo un nuevo punto en el cual apliquemos la conversión dentro del punto. Y ese mismo punto, ese nuevo punto lo vamos a asociar a la misma entrada analógica. Pero ahora, sin escalar, me debe de dar valores entre 0 y 6300. Ahí tenemos, entre 0 y 6300. Bien, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a escalarlo. Para escalarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. En primer lugar, creo un nuevo punto asociado a esa misma entrada. Creo un nuevo punto. Le voy a llamar INDOS. Y que sea un FLUAT. Va a ser un real asociado a tensión. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a real, el tipo de punto. Lo va a recoger, el escala, entrada, del PLC, muestreándolo cada 100 milisegundos. Y el valor mínimo que va a tener escalado va a ser 0 a 10,5. Y lo va a recoger, repito, del PLC, de la entrada 201. Bien, y ahora aquí le voy a aplicar la conversión. Le voy a aplicar la conversión. Sabemos que me da de 0 a 6300. Pues aplicando esta conversión de 0 a 6300, me lo va a convertir a un punto real, trabajando de 0 a 10,5. Creado ese nuevo punto, que es un nuevo punto asociado ya a la entrada, a la entrada analógica, convertido ya a tensión, en valor real. Pues voy a coger ahora el visualizador, el test 2, y ahora en vez de asociarlo a la variable INDOS, lo voy a asociar al nuevo punto creado y escalado. INDOS, flow atensión. Voy a decirle que muestre almohadilla, almohadilla, punto, almohadilla. Es decir, dos dígitos, punto, y un dígito decimal. Compilo. Y me debería funcionar. El valor de tensión esperado, como hemos visto en la gráfica, debería ser un valor máximo de 10,5 y mínimo de 0 voltios. Es decir, que este método es el más rápido a la hora de convertir y de escalar las señales dentro de la escala. Luego vamos a ver otro método de escalado y aprogramado. Bien, tenemos justamente el valor esperado al máximo. Vemos que me está haciendo la conversión de 0 a 10,5. Vemos que estoy viendo, por ejemplo, ahora un valor de 1,6 en la realidad, en el bastidor, que no coincide con el valor 1,7. Y repito, estos errores son debidos, en primer lugar, los errores más gordos, obviamente, son los propios de los potenciómetros que tenemos incorporados al bastidor, la electrónica interna de conexión, y luego también, en mucha menor medida, los errores propios de la tarjeta. En este caso no ha habido falta hacer ninguna programación dentro del PLC, mientras que en el caso anterior, la programación que estábamos haciendo, vemos que hemos hecho el escalado y aplicamos el escalado programado en el propio PLC cuando activamos la entrada digital 0. En este caso, estamos programando el escalado dentro de la escala y se va a cumplir independientemente de que activemos una entrada u otra. No tenemos que programar nada, estamos monitorizando directamente el bastidor. El resto de señales vemos que están funcionando. Voy a activar el bit 5 del canal 1, todos los bits del canal 1, y ahora los voy a desactivar. Todo funciona correctamente. Y ahora, repito, me va a salir y ahora voy a hacer el escalado programado en el PLC. Voy a programar el PLC una variable, perdón, el PLC en el escalado, voy a crear un nuevo punto. A la variable le voy a llamar INDOS TENSION, y esa variable no la voy a asociar a una variable física a la escalada. No lo voy a asociar, INDOS TENSION es una variable real que va a trabajar desde cero. Bueno, podría dejarle cualquier valor, como luego lo voy a programar. Vamos a ponerle que va a trabajar de 0 a 15,0. Y lo más relevante es que, creada esa variable, que es una variable de memoria del SCADA, lo que voy a hacer es programar el escalado en un evento de la página. Para ello voy al editor de animaciones, busco, tenía seleccionada la página, como tenía seleccionada la página, el editor de animaciones me ha llevado directamente a las acciones, a la secuencia de comandos, que no hay ninguna en estos momentos asociadas a la página. Le voy a añadir una. Y ahora aquí voy a añadir una secuencia de comandos, una función, un script, una secuencia de comandos, que le voy a llamar a esa función escalado, escalar, INDOS. Se va a ejecutar esta función, este conjunto de instrucciones, ese script, escalar, INDOS, en función de una condición. Podemos ejecutar cuando se inicializa la página, cuando se termine la página o intervalos regulares. Yo lo voy a ejecutar este script, escalar, INDOS, siempre que se cumpla esta expresión. Siempre que la tarjeta me esté dando un valor INDOS mayor que 0, que va a ser siempre, va a ejecutar una secuencia de comandos de CX Supervisor. ¿Y qué voy a hacer? Pues la variable INDOS, que he creado nueva, en memoria de la escala, tensión, INDOS, tensión, la voy a igualar a la variable física INDOS, que me da la escala, valor digital de 0 a 6300, y le voy a aplicar el factor de escala, que va a ser los 10,5, lo multiplico por 10,5 y lo divido por el máximo de resolución 6300. Bien, decir que a la hora de programar secuencias de comandos o scripts, puedo ejecutar cualquier, una especie de mini lenguaje de alto nivel, tipo Visual Basic, con estructuras condicionales y bucles, veremos algún ejemplo más adelante. Damos a aceptar y ahora, obviamente, una vez que hemos creado esta función, este script, escalar INDOS, lo que voy a hacer es, ahora, esa variable nueva que he creado, la voy a asociar, por ejemplo, a un texto, un texto nuevo que voy a crear aquí, pequeñito, un texto de tamaño 18, más pequeño, 14, en el cual voy a crear este texto, este texto, texto 1, le voy a crear una animación, que me cambie el valor, analógico, asociado a la expresión de la variable de memoria del escala, INDOS, TENSION, que cambia, obviamente, cada vez que hay un cambio en el valor de la tarjeta y, además, ese valor es mayor que un valor binario 0. Formato, pues el formato, pues el formato del texto visualizado, almohadilla, almohadilla, igual que en el visualizador, punto, almohadilla. Bien, pues ahora compilo, grabo a la hora de compilar el proyecto y la página y ahora me debería el mismo resultado en este objeto texto que en el propio objeto visualizador que ya tenía asociado al punto anterior en el cual hemos hecho el escalado sin directamente configurado en el propio punto en este otro método vemos que me está dando el mismo resultado en ambos casos en este primer caso que estoy señalando el escalado lo he hecho a la hora de definir el propio punto vinculándolo, además, a la propia entrada física de la automata entrada analógica 201 y en este segundo caso lo que estoy haciendo, lo que he hecho es crear una nueva variable y programar ese el escalado en una función, una secuencia de comandos o un script dentro de la página supeditada, un cambio a una condición en la cual hemos dicho que la variable in2 sea mayor que 0 bien, pues con esto damos por concluido el método de realizar escalados dentro del escala cx supervisor gracias, es todo